Yo soy vendedor ambulante y mi negocio es una chaza. Mi negocio es una microempresa de calzado. Los que vivimos del día a día y pagamos un arriendo, es muy duro. Pues en la pandemia me afectó terriblemente. Tuvimos que hacer un recorte personal. Antes de la pandemia trabajábamos ocho personas y en este momento estamos trabajando apenas la mitad. Vi el anuncio de que estaban apoyando todos los emprendimientos. Con el dinero vamos a lanzar una nueva colección para ahorita para diciembre. Cambiaría mi horno, una batidora más grande, insumos. Y cambiaría mi nevera porque cuando tengo muchos postes o tengo para vender, digamos que no tengo lugar donde poner mis postes. Todo voy a cambiar en la nevera, voy a cambiar en el carrito, lo voy a arreglar, voy a cambiar en parasol. Mi emprendimiento está dedicado a accesorios y productos para el cabello. Estoy contenta de este impulso, el cual voy a invertir en una línea para los cabellos. Como uno es joven, le dan la posibilidad pues de participar y de darse a conocer los productos que uno realiza.